Te contamos un incómodo momento, que se vivió en la boda del duque de Huescar y Sofía Palazuelo. La reina Doña Sofía, fue la invitada inesperada, en la boda de Fernando Fitzsien Stuart, y Sofía Palazuelo. Las informaciones previas al acontecimiento, daban como segura la presencia de la infanta Elena y no la de su madre. La reina Doña Sofía, no se prodiga en actos de estas características, donde lo habitual es que el matrimonio acuda en pareja, incluso en el caso de que no sean parejas bien avenidas, ya que lo han hecho en varias ocasiones. El protocolo social, impera antes que el afectivo, y más en una boda institucional como ha sido el enlace del heredero del ducado de Alba. Doña Sofía, como el resto de los invitados, formaba parte un grupo, donde las conversaciones giraban en torno a lo guapa y sencilla que estaba la novia, en el original mural que sirvió como retablo, combinando los cuadros con imágenes religiosas con flores, y en la música que acompañó a la ceremonia. En un momento dado, uno de los caballeros que compartía la charla, se dirigió a la reina, para comentarle que días antes había coincidido con el monarca. Textualmente dijo, señora, estuve con el rey emérito. Una expresión, bien avenida a nivel popular, pero un tanto inadecuada para la persona, momento y lugar. A la reina le faltó tiempo para contestar, y dejar clara su posición con respecto al anterior jefe del estado, y pese a todo, su marido. Y respondió al interlocutor, el rey emérito no, es el rey don Juan Carlos. El zasca de Doña Sofía, dejó en silencio durante unos segundos al resto del grupo, que rápidamente cambió de conversación. El invitado no volvió a abrir la boca ni para comer patatas fritas. Otro momento que llamó la atención, fue el saludo de Jaime de Marichalar a la que años atrás fuera su suegra. Se acercó muy educado, besó su mano y a continuación, cruce de palabras sociales, y ahí se acabó el encuentro. Sorprendió esa frialdad de Doña Sofía hacia el padre de sus nietos Victoria y Froilán, porque siempre había sido muy cordial. Una vez que el divorcio se hizo efectivo, la reina no cerró la puerta al yerno, con el que mantenía una buena relación. Frente a Iñaki Urdangarin y sus tropelías, Marichalar ha sido la imagen discreta y ha mantenido un bajo perfil público. Este cambio de actitud resultó llamativo.